de la sección del Rincón de Rigo, mi compañero Rigoberto López, quien en esta ocasión entrevistó al delantero mexicano Francisco Elquiquín Fonseca, que recordemos que ha estado en equipos como Pumas, Cruz Azul, Tigres, un breve paso por el fútbol europeo en el Benfica de Portugal, y en este momento milita con los potros de hierro del Atlante. Vamos con el Rincón de Rigo, con Francisco Elquiquín Fonseca. ¿Qué tal amigos? Es un gusto poderles saludar, en esta ocasión vamos a platicar con el delantero del equipo de los potros de hierro del Atlante, el famoso Quiquín Fonseca. Quiquín, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Gusto saludarte. Muchas gracias por la entrevista, eh, Quiquín, por la atención que tienes con nosotros. No, de que es un placer, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Quiquín, para conocer en esta ocasión, para que nos permitas conocer la historia de Francisco, Elquiquín Fonseca, a lo largo y ancho de lo que es su vida en las canchas del Quiquín Fonseca, ¿no? En primera instancia, bueno, ya lo has dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero, ¿cómo aparece ese sobrenombre del Quiquín que se hace tan famoso? Sí, como tú dices, como tú dices, lo he comentado, Quiquín es mi hermano, que bueno, desafortunadamente, o afortunadamente porque está cerca de Dios, eh, murió a los quince años, ¿no? Eh, y él iba a los Pumas, él era Quiquín, el mayor de la familia, mi padre es, es Quico, y él es, eh, era el primogénito, entonces, bueno, se le quedó Quiquín, y yo cuando llego a Pumas, le pongo a mi camiseta en honor a él, eh, Quiquín, y bueno, de ahí se, de ahí se quedó, y obviamente, bueno, eh, estoy seguro que él ha sido parte fundamental de todo lo que ha pasado, es un, es un ángel para mí, y me ha ayudado muchísimo. ¿Cuántos años, eh, tenías, Quiquín, cuando fallece tu hermano? Yo tenía dos años, tenía dos años, eh, él era el mayor, seguían, era una seguidilla de seis hermanos, después, después mis padres duraron seis, siete años, eh, sin tener hijos, y después aparecí yo, yo tenía dos años, cuando él murió a los quince, un golpe muy duro, por supuesto, mis padres, mis hermanos, pues aún, aún lo sienten, eh, yo me acuerdo poco, dos años, ese es, muy poco, pero llega, eh, la fecha de, de aniversario, eh, de muerte de mi hermano, y es una gran tristeza para, para la familia. ¿Y siempre el fútbol? ¿Siempre te gustó este deporte? Sí, ellos me lo encolcaron también, mi padre, eh, un equipo que todavía existe, que, que se llama Fonseca, que era mis hermanos, eh, mi padre, eh, mis primos, tengo muchos primos, y ahí empecé a jugar, eh, mi padre, eh, a una silla grande, eh, jugaba con nosotros, y yo muy chico, me empezaron a meter ahí a la liga, eh, pues, de grandes, ¿no? En ese momento, yo, doce años, me metieron a la liga, a la liga con ellos, y me inculcaron el, el deporte de ese chico, me gustaba jugar también béisbol, y lo que fuera deporte, ahí estaba yo, ¿no? Ellos siguen jugando también, ninguno de ellos fue, eh, se dedicó, fue profesional, pero, pero bueno, siguen jugando, y ellos realmente son buenos, eh, mis hermanos son bastante buenos, y mis primos también. Siempre delantero, otros hobbies que te, que tenías por ahí en tu infancia, no sé, las niñas, los amigos, el cine, la música, no sé, siempre, eso siempre me han gustado, las niñas, y no tan niñas, a mí me han gustado, ¿no? Pero, pero sí, todos los deportes, siempre, siempre los he practicado, me gusta mucho, me gusta mucho verlos también, desde niño también me han gustado los videojuegos, es un hobby que lo tengo desde, desde siempre, los armar rompecabezas, ir al cine, me he gustado ir al teatro, y me gusta mucho pasar tiempo con mi familia. ¿A ti te debuta Víctor Manuel Bucetich? ¿En el fútbol? ¿Quién es el hombre? Alberto Guerra, en la piedad, después del paso de Alberto Guerra fue cuando llega a Bucetich, yo a Bucetich lo tuve y lo conozco desde León, cuando yo estaba en Fuerzas Básicas, él llegó a dirigir a León, y bueno, ahí nos conocimos, él también nos estaba dando un seguimiento a los jóvenes, y bueno, después me lo encontré de nuevo en la piedad, pero el que me debuta es Alberto Guerra. Pues donde viene el boom del Quiquín Fonseca es con Hugo Sánchez, ¿no? En el equipo de los Pumas, donde te conviertes en un ídolo de la afición universitaria. Lo que pasa es que, después de la piedad, me voy a préstamo a Pumas, primer torneo me jugué poco, me costó, estaba jugando con las reservas, después tuve la fortuna del segundo torneo que entraba de cambio y me tocó marcar algunos goles, y bueno, Pumas ejerció el préstamo, hizo válida la compra, la opción de compra, y me quedé, me quedé ahí, y bueno, después tienes toda la razón. Después vinieron tiempos inolvidables para mí, para toda la familia, ¿no? Vinieron los campeonatos, el campeón de campeones, que por cierto nos tocó enfrentar a Pachuca. Y la gente de Pachuca no te olvida porque aquí metiste gol y por ahí, bueno, o sea, a Calero lo traías para arriba y para abajo, ¿no? No, no, y bien, siempre bien, la verdad, siempre un placer venir a Pachuca, tiene una afición muy bonita, gente muy bonita en Pachuca. Lo demás es parte de la profesión, ¿no? Uno quiere meter gol siempre, a cualquier equipo, pero siempre me han tratado muy bien. Tengo gran amistad con ellos, con los compañeros, jugadores, con Calero, con todos, somos profesionales, ¿no? Entonces cada uno trata de defender su camiseta. Oye, Kikín, bueno, juegas en Alemania 2006. Sí. ¿Qué se siente jugar un Mundial? ¿Qué representa jugar un Mundial? ¿Qué de mágico tiene estar en una cancha, en un campeonato de esa categoría? Ahora sí que dijiste la palabra correcta, es mágico, ¿no? Es algo sensacional, es una experiencia inolvidable. Yo creo que para todo futbolista, yo creo que un sueño o el sueño más grande será ser campeón del mundo, jugar un Mundial y ser campeón del mundo. Entonces, le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de jugarlo, tuve la oportunidad de marcar un gol, un Mundial, y aparte de ser nombrado el jugador del partido, ¿no? Entonces eso va a ser algo inolvidable para mí. Mi familia, pude compartir esos momentos con mi familia porque afortunadamente estuvieron ahí en ese partido y estuvieron en los partidos de México, en ese Mundial. Entonces es algo increíble, ¿no? Es un sentimiento muy bonito que es difícil a veces poder describirlo, ¿no? Sino solo estando ahí se te eriza la piel, ¿no? Es algo muy padre, muy padre. Quiquín, ya nos tocabas el tema del fútbol europeo, lo de Cruz Azul, lo de Tigres. La carrera de Quiquín Fonseca iba en un ascenso tremendo, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó futbolísticamente con el Quiquín? ¿Qué pasó, Quiquín? Parece que hubo un estancamiento deportivo. No sé qué es lo que sucedió con el Quiquín Fonseca. Te lo preguntamos con todo respeto. No, no, claro, no, no, y tú puedes preguntar lo que sea. Yo he seguido trabajando y luchando siempre, como desde que empecé. He tratado de ser siempre, no igual, sino cada vez mejor persona y cada vez mejor futbolista, desde que inicié. Y sigo hasta el momento. Sí ha habido momentos donde, a lo mejor después, como tú dices, del Mundial, de Europa, a lo mejor donde después ya no jugué, o no tuve continuidad, o no estaba dentro del campo, o me tocaba marcar menos goles. Pues bueno, no lo sé yo también por qué, parte del fútbol, parte de la vida. Créeme que yo siempre he estado trabajando muy fuerte, entrenando muy fuerte, tratando de que mi nivel siempre esté a mil. Pero bueno, si en momentos no ha podido estar así, pues ni hablar. He aprendido mucho también de eso. La primera vez que te conviertes en un héroe. La primera vez que vives el sueño de ser princesa. Providencia Cobertores, un mundo de magia para cobijar tus sueños.